¿Cómo están gente de YouTube? Hoy vamos a jugar Eh, ok Perdón por eso Vamos a jugar al Geometry Cash World Déjame activar el sonido, está aquí va muy bien Y vamos a comenzar A ver si se abre también Y ahí va No me ve en la cara, ahí está Está grabando 31, 32, 33 Ahí, ahí, ahí Ahí está, muy bien Vamos a ver, abrir las cajas Del Geometry Dash El Counter Dash Que machiste Pero bueno, vamos a abrirla Nos tocan diamantes Y 25 roberts de poder El gigante Y una de 150 diamantes 150 roberts de poder 6 diamantes Y una gema de hiel Así que Vamos a jugar Payload Eh, sí Yo ya me lo he pasado así que Es lo que es Ok, sí, ok Pero vamos a La primera vez que Todo un juego Bien grabado, ¿sabes? Esto no quiere en la grabación de Minecraft Una mierda No puedo grabarlo con esto pero bueno que tienen movilidad Porque el teléfono en la grabación de Minecraft Porque el teléfono en la grabación de Minecraft No tiene Muy bien, no tenemos Payload Vamos a ver si nos podemos pasar ahora Beats Mod Y luego vamos a pasar a Pitch Effect Vamos a jugar Este de aquí Space Pirates Que me gusta mucho Está un poco lento Por ¿Veis? Es el agazo ¿Veis? Es el agazo Aquí hay que quedarse quieto Aquí también Ok, bueno, hasta ahí llego Pero si veis ya me lo tengo pasado todo Esto de aquí Muy difícil Así que No sé Vamos a cambiarnos el icono este de aquí Que está más cool No tengo más naves Tengo sierras Pero tengo esta filquita de aquí Que no, esta de aquí es de nueva Robot Y vamos a la tienda Vamos a comprar este icono Muy bien Aquí lo tenemos listo Así que Voy a comprar una sierra Pero bueno Quests Deja ver No tengo nada que reclamar No Daily No, esta no Save it Quiero que Este de aquí Warp Ya está pasado Estos los acabo de descubrir Así que no me jodan Yo también lo acabo de descubrir Ah, ok Usó una mierda Muy bien El nivel es bonito Es fácil Aquí en el robot Voy a coger la moneda Ok, si Soy una mierda Para el Geometry Dash Pero Este ya me lo pasé Es fácil No es tan práctica Ok Muy bien A ver hasta donde llegamos Que se me costó un poquito No tanto Esta moneda no la puedo coger No sé qué Pero no la puedo coger De ninguna forma Tiene la flechita Creo que aquí de moneda Esta es mi técnica ¿Veis? Es que le den la flechita No se muy bueno Simplemente voy Recto Así que Vamos a ver El primer nivel que descubrí Es Highscore Está bastante culpable No me puedo pasar Porque Lo descubro Y yo se A ver Eh No Este Eh Bueno ya le mataron Así como si lo haces Con Que matarí con Eso Ay Me callo Bueno Vamos a jugar Nuestro de Adolf De Ven Carajo De De Después No se Como se Pone De Es Mora Es Del La No se Que Tiene En internet Pero Se Pone Cada Rap Ok Y Por eso ¿Veis como estoy en un disco? Ok ya saben Tienen que saltar Eso me lo pasa Porque la flecha ya había hecho una mierda Ahí está, muy bien A la segunda Muy bien Vamos a jugar esto de aquí Es medio difícil No voy a jugarlo porque saben que soy una mierda No me va a pasar Frontlines, no se a donde llegare No me voy a jugar el de la Y ya creo que acabamos el gameplay No va a ser mucho porque Solo quiero mostrarles Que ya me paso todo el Jumetri Dash Y luego vamos a seguir Haciendo lo que más De un nuevo payload Ah carajo Si quieren ver un buen jugador En Jumetri Dash Pongan la barita de buscador Guitar Hero Styles Y el Toda mejor que yo Mucho mejor que yo En directo Que no estaba viendo No se si lo paso Porque no acabé de verlo No se si lo paso porque no acabé de verlo Ok 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 muy bien Dejamos Si soy una mierda Vamos a poner esto de aquí Wey en serio Gasté mi dinero Y me voy a poder Aprender una sierra mejor Viejo O bola Como se diga Bueno creo que hasta ahora ya está Free Levels Mildown No quiero el Mildown La Pax Esta en la Versión Y vamos a jugar el Dive A ver a donde llegamos 9% Ya lo jugué antes de grabar Ok Verga Ok ya Muy bien Ya Ya entrimos Ya entrimos Mierda una mierda Voy a A ver Cancel Cancel Muy bien Si Yo creo Vamos a ver Que nos toca después Invictus Vamos a jugar Ah cierto Tengo que descargar esta mierda Vamos a esperar que se descargue Hasta eso vamos a jugar Eeeh Promis No No es cierto Tengo que es un nivel bien polio 28% Carajo Muy bien Creo que ya lo está descargado Free No falta un poco Vamos a jugarlo en práctica Free Ok Aplausos A ver O sea Vieron Es el Están viendo Es el Ah Están viendo Es el Ah Ok ya se descargó Vieron Ay Joder hermano Ya iba a llegar Ok Ahora Ok Joder 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 Ok Estamos demasiado bien Vamos A pasar Oh 5% No soy yo Es el lag Os juro que hay más lag Pero jugar Sin internet Sabes Ay no puedo jugar Y bueno Ya Ya me callo Me callo Me callo Ya juego esto yo Por mi cuenta Así que Espero que os haya gustado La grabación Esta me da grabación Vamos a ver Eeeh Y ya Simplemente eso Y ya está Vamos a ver Que nos Y les dejo Con Con Esto Esto Que solo ven Mis iconos Ya No tengo nada más No tengo nada más No tengo nada más Tengo estas tres Esta Esta Este de aquí Y este de aquí Y este de aquí Aquí tengo este robot De aquí la araña Tengo esta De aquí este el trail O este es el sitio de muerte Pues aquí tengo el de beast mod Este de aquí que descubres Y este de aquí Este de aquí Este de aquí Este de aquí Y más Tengo este de aquí Este de aquí Este de aquí Este que te pasas Frontline Este lo acabo de comprar Este te lo pasas con beast mod Y este de aquí lo compré también Así que eso es todo A los hombres de poder Así que chau ¡Suscríbete!